Amigos, el día de hoy el Chaparrito de Oro animador, uno de los animadores oficiales de los torneos nacionales de Texas. Chaparrito, gusto en saludarte. ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué es tan especial de los torneos nacionales? ¿Dónde se congregan tantas ganaderías? ¿Qué tal, mi estimado Lecito? Pues te saludo con gusto. El torneo más importante, como se le llama el Nacional de Houston, Texas y Forward. Pues la verdad, a mi punto de vista, es que se ha tomado mucho empeño. Don Garibaldi Gómez le ha tomado mucha seriedad. La manera del jueceo, como ustedes lo saben, los jueces se han preparado, han hecho talleres todos juntos para poder dar una calificación. La diferencia que hace un reparo de un toro y otro, de la manera que patea, de la manera que maltea el martilleo, todo eso lo hace muy importante. Bien, es decir, el profesionalismo, la organización que se tiene para este evento, donde se congregan eliminatorias de California, la eliminatoria también de Chicago, la eliminatoria de Texas y donde este año también se sumó la eliminatoria de Nueva York. ¿Va creciendo? ¿Va creciendo? ¿Porque también se tiene programado el abrir otros lugares? Así es, mi estimado Luisito. Ahora sí que yo lo llamo como si fuera un mundial. Hablamos de lo mismo. O sea que de la manera que se ha venido estructurando, no ha sido fácil, tú lo sabes, no ha sido fácil. Se ha tomado mucho tiempo. Cada vez hay más ganaderías y se tienen que abrir nuevas sedes de eliminatorias para que puedan entrar. Obviamente también van a cambiar muchas cosas sobre los ganaderos, porque se ha dicho mucho de que pues hay ganaderos que realmente no lo son. Entonces se va a buscar ese, se va a ajustar ese detalle y los ganaderos tienen que probar que verdaderamente son ganaderos. Porque tienen por lo menos, deben tener dos o tres años para poderse meter a la eliminatoria y contar arriba de 10 toros en sus corraletas, en su rancho. Y esto está creciendo, ¿no? Cada día vemos nuevas ganaderías pidiendo oportunidades. El jaripeo sigue creciendo en los Estados Unidos y vemos también más plazas que también se abren. Esto beneficia al aficionado, pero creo yo que se tiene que seguir haciendo una propuesta que sea profesional, donde los mismos empresarios se respalden con buenos jinetes y también con buenas ganaderías, para no desilusionar al público, porque si no, esto va a perjudicar a la larga, ¿no? No, exactamente. Por eso es que el nacional es tan importante, mira. Lastimosamente, pues con esto de la pandemia, no se pudo llevar a cabo el 2020, pero nos dimos cuenta de la magnitud que iba a ser este año, porque había muchísima gente ya con sus boletos comprados, y no nomás es de Estados Unidos, vienen de México, de muchas partes. Inclusive me mandaron unos mensajes gente de Costa Rica y de Guatemala, de Nicaragua, perdón. Entonces, todos esos detalles lo hacen muy importante al torneo nacional de Houston, Texas, de promociones irándaro, y pues como tú lo dices, de la manera que se ha venido cuidando, porque sí se ha trabajado bien, se ha hecho muy profesionalmente, y pues también, como hablábamos de las ganaderías, también para los jinetes se les va a poner cada vez más complicada, porque el tiempo cada vez es menos, porque van a ser más ganaderías, el tiempo que los jinetes pueden durar en el cajón para montar un toro va a ser menos. Se tiene que ver muy, pero muy profesional, y tienen que llegar muy bien preparados al torneo nacional los ganaderos, para que valga la pena decir, yo soy el campeón. Una reglamentación, es decir, una reglamentación bien estructurada, bien definida, con tiempos establecidos, donde hay penalizaciones, y esto le da la fuerza a este mismo torneo, para que todo mundo trabaje de una forma profesional, el que no lo haga, pues obviamente queda fuera, porque hay penalizaciones, es decir, el que comenta menos errores, es el que tiene mayores posibilidades. Es correcto, Luisito, o sea, es una responsabilidad bastante grande, y esta responsabilidad recae entre todos los que estamos trabajando, tanto como ganaderos, tanto como jinetes, los jueces ni se diga, son los que la tienen más difícil, ¿por qué no vas a calificar 10 o 15 toros? Son 40, 42 que van a ser este año. Entonces, te imaginas, yo como narrador, la verdad que a lo mejor muchos, los que son narradores sí lo van a entender, es una responsabilidad bastante grande, porque aquí no puede haber errores, aquí no es de que, es que conozco al señor ganadero, y le voy a narrar la monta más bonito a él. No, aquí tienes que irte parejito, como lo marca la regla, y creo que eso le doy gracias a Dios, y le doy gracias a don Garibaldi Gómez, que desde el principio me dio la oportunidad, y me siento muy agradecido con todos, nosotros hemos hecho, entablado, pues una amistad muy bonita, entre ganaderos, entre jinetes, entre los jueces, hemos conocido personas que la verdad, pues ni sabíamos que veían el jaripeo, ahora sí que no es muy conocido, por ejemplo, hablamos del señor que trabaja en la PBR, el señor Paco Galindo, Roberto Valdés, ellos son de la parte norte donde no hay jaripeo, hay rodeo, entonces cada vez se viene estructurando mejor, y eso lo hace súper importante, y es por eso que es tan aclamado, y todos quisiéramos estar ahí, o sea que es algo que no cualquiera, para llegar a los torneos nacionales, no cualquiera, porque las ganaderías que vienen de lejos, imaginas, de California hasta acá, ahora vienen ganaderías de la parte norte, de la parte del área de la costa este, como decirlo así, de Virginia, que antes pues no se escuchaba, entonces, todos esos detalles Luis, la verdad que son importantísimos, y eso a la gente la motiva, y que bueno, hay que cuidar esos detalles. Caparrito, pues muchas gracias, saludos cordiales, mucho éxito, y bueno, pues esperar los torneos nacionales. Sí señor, muchas gracias, pues les deseo como siempre a todos muchísima suerte, y al público jaripellero, no se dejen engañar, hay que aprender cada año, y hay que hacer crecer nuestro jaripeo, y nos vemos en los torneos nacionales de Houston, Texas, si Dios lo permite. Ánimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!